Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, estamos por aquí con ustedes compartiéndole country de nuevo. Como pudieron ver en el título del video, estaremos hablando de una actriz la cual fue criticada por defender la vida y la anonación de Roe vs Wade. La actriz Kimberly Ellis ha recibido fuertes críticas en las redes sociales después de que se pronunciara a favor del fallo de la Corte Suprema que anunció a Roe vs Wade. Millones de bebés se salvarán de la muerte por aborto debido a la anonación de Roe vs Wade, aleluya, toda la gloria a Dios, escribió Ellis en Instagram a principios de la semana. También usó un versículo en su publicación Salmos 139, versículo 13 al versículo 14, junto a la canción Jesús me ama. El versículo dice, porque tú creaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy hecho terrible y maravillosamente. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Aunque la publicación de Ellis recibió 11,000 me gusta, también hubo muchísimos comentarios negativos y críticos, así que tuvo que desactivar los comentarios. También la actriz recibió críticas en Twitter por su postura pro vida, aunque también otros defendieron sus opiniones sobre este derecho. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal, es totalmente gratis y así también nos apoyan a crecer. Danos un fuerte like también para que YouTube recomiende nuestros videos a las demás personas. Muchas bendiciones. Usted no va a ser engañado por nadie. Por eso el diablo hace y deshace con la gente inmadura de la iglesia. Hace y deshace. Oh, hace y deshace. Venga que hay gente usada por el diablo y convence a la gente y forma una rebelión y divide y hace y deshace porque la gente es inmadura. Por ejemplo, para que usted entienda, usted daría la llave de tu carro a tu niño de 10 años de edad para dar la vuelta alrededor de la manzana, lo haría. Si él no alcanza ni en los pedales, si le agarra la policía que te va a meter presa eres tú, no a tu hijo. Por ejemplo, usted daría 100 dólares y le pondría en la mano de tu niño o tu niña en Walmart y le dijera, ve a comprar lo que tú quieras. Vendría tu niño y tu niña así con la barriguita, mira, llena de dulces. ¿Por qué no tiene madurez para tener 100 dólares en la mano? El diablo sabe tu nivel espiritual. El diablo conoce hasta dónde usted puede llegar, tanto Dios y como el diablo. Y cuando el diablo sabe que hay un área de fallo, un área en tu vida que no es madura, porque el diablo nunca te va a atacar en un área fuerte, te va a atacar en un área débil. Y cuando él conoce un área de debilidad tuya en que tú no lo has llenado con la palabra, tú no lo has llenado con oraciones, con el ayuno, es cuestión de tiempo. Él va a trabajar y va a trabajar y va a dar 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 hasta que va a llegar una oportunidad. Cuando él tendrá una oportunidad de oro de derrumbarte. El diablo le dice bien claro que después del ayuno de Jesús de 40 días, 40 noches, y el diablo lo dejó hasta para una otra oportunidad. El diablo te observa. El diablo te observa. La razón que tenemos un caos hoy en día es que la gente no lee, la gente no estudia. Una vez un jovencito estaba predicando, empezaba a predicar y decía, y David oraba tres veces al día. Y el pastor que estaba atrás de él dijo, no era David y hijo, era Daniel. ¿Cómo está cerca David y Daniel? Se equivocó, David y Daniel. Y la gente, glora a Dios, aleluya, porque la gente le da glora a Dios, aleluya para todos. No está oyendo lo que el precador está diciendo. Y David oraba tres veces al día. Y la gente, glora a Dios, glora a Dios. Y el pastor aumentó la voz y dijo, era Daniel, hermano. Y David oraba tres veces al día. El pastor aumentó la voz, es Daniel. Y cuando se dio el muchachito cuenta que era Daniel y no David, paró el sermón y quiso arreglar. Porque, bueno, está bien, ¿qué había dicho Daniel? Entonces paró el sermón. Y al momento que había dicho, entonces tomaron a David, esos hombres invidiosos, celosos, y lo echaron a David en el foso de los leones. Pero como quiso arreglar, pero ya era tarde, ya había echado el pobre David en el foso de los leones, paró el sermón y dijo, David, hombre, salte de ahí, ahí es el hogar de Daniel. Los leones te van a comer, salte de ahí, hombre. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Aunque eso es un joke, un chiste, déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Hay cristianos que no conocen lo básico de la Escritura. Usted va en Hebreos 6 y está el autor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, bien claro, porque él dijo, yo en mis cadenas. Y Pablo dijo, bien claro, Timoteo ya he sido libre. Yo particularmente creo que fue Pablo que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento tremendo, porque Hebreos presenta a Cristo como el nuevo párrafo, nueva alianza. Bueno, es mi punto de vista. El autor de Hebreos dice bien claro, de aquellos inmaduros que todavía no han probado las cosas profundas de la fe, que no conocen las cosas profundas de la fe, que son niños espirituales. Pedro dice que todavía tiene que tomar leche y no comer comida sólida. Entonces es necesario usted, en primer lugar, dice bien claro, tener que la palabra de Cristo, la Biblia dice que la palabra de Cristo, Salmo 138.2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra logos es la palabra escrita, la rema es la palabra revelada. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra griega energis, de energía, enérgico, cafeína, energía, lo contrario de argos, que es débil, flaco, sin fuerza, sin poder. Un cristiano que no lee la palabra es un cristiano débil, flaco, sin poder, sin autoridad. Es una presa fácil al diablo. Ponga esa palabra en su corazón. Va a llegar un momento en su vida. Porque cuando usted se convierte, usted y yo, Dios nos da algunos meses de luna de miel. Todo nos sale bien. Oh, el nuevo convertido, el primero a llegar al culte, el hora, el ayuno, el gran almas, el limpia la iglesia, el limpia los baños. Entonces, después de unos meses, Dios empieza a apretar las tuercas despacito, 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 despacito. Entonces, le va madurando. Cuando llega al trabajo un día, un compañero no quiere oír de evangelio. Entonces, dice, oh, que no va a querer oír de evangelio. Y Dios te va madurando, 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 hasta tú llegar a donde Dios quiere. Hasta Dios usarte. Hasta Dios ponerte delante de principados y potestades. Hasta que Dios te use, va a llevar años, Dios trabajando en tu corazón. Es lo que yo digo a esos predicadores de hoy. Ya quieren estar en el spotlight. Quieren estar ya en la luz. Quieren estar ya arriba. Oh, el boxeo con las luces. Oh, my friend. Allá en Las Vegas. Oh, my goodness. Y no tiene ni dos, tres años de ministerio. Cuando Catherine era chiquita y junior, aquel tiempo nos decía microwave. Entonces, calentaba la leche en la estufa, el fogón. Se demoraba dos, tres minutos. Pero hoy, hermano, mira, microwave. Alrededor del mundo. Internacional. Ah, no. Dijo un saludo por la mañana, manejé de Freeway 5 Sur. Pasé al lado de Tijuana, prediqué en México y regresé. No me digas. Evangelista internacional. ¿Saben lo que yo, como yo llamo a esos ministerios? Microwave Ministries. Un minuto. Quiere estar listo. Quieren aplausos, quieren reconocimiento, pero no tienen nada. No tienen madurez. No tienen nada. Son huecos. Vacío. Es como un balón. Está lleno de aire. Viene el diablo con el alfiler. ¡Pum! Y lo pincha.